Si nos recibís, Horacio, te estamos escuchando. Perfecto, ¿ustedes me están recibiendo bien? Perfecto, te estamos escuchando perfecto. No sé si van a poder conectar ahora el 4G, que en realidad es 3G. Estamos sobre calle General Espejo, la localidad de Concordia, General Espejo. No, Carriego. Perdón, Carriego. Es una de las avenidas, o una de las calles principales que conecta la costanera con lo que es el ascenso hacia el centro. Pero detrás nuestro, no sé si pueden observar imágenes, está la gente en bote, prensura, gente que ha quedado totalmente su hogar bajo agua. ¿Ustedes, Sergio, están tomando algunas imágenes o no? Estamos viendo, te estamos viendo, Horacio, perfectamente. Bueno, aquí estamos sobre la vía del ferrocarril. Esta vía del ferrocarril divide en lo que sería la costanera baja de la ciudad de Concordia, en donde es la zona turística, si se quiere, y de descanso y de recreación de la localidad. Luego, por esta avenida, por la calle, ascendemos hacia el centro. Los familiares que tengo aquí, a lo que ustedes están observando, son personas damnificadas que han tenido y han quedado bajo agua en la parte de atrás. ¿Cómo es su nombre, señor? Norma. Norma. ¿Perdió todo? Todo. No tenemos ayuda de nada. No hay absolutamente ningún tipo de ayuda. No trajeron ni agua, no trajeron ni al baño químico, nada, que estamos la gente viviendo acá afuera, ¿sabes? Yo estoy viviendo en esta camioneta, ¿eh? ¿Cómo estás viviendo en esta camioneta? Todavía no ha llegado ni agua, ni comida, ni apreciada, nada, nada. Lo único que nos ha acercado son un par de vagones, pero los vagones ya están con agua nuevamente. Hay gente que queda acá de noche porque no tiene a dónde ir, y se queda cuidando todas las cosas que quedan acá. Y bueno... Es porque no han sido evacuados hacia las escuelas, ¿no? Vamos a ver si podemos establecer contacto. Horacio, ¿nos escuchás? No te estamos recibiendo. Perdón. Ahí está. Dejan entrar hasta las 10 de la noche. La noche no ha llegado. Pero dicen que van a ahora darle un menú especial con motivo de Navidad, que van a comer después de PSK. En el mientras tanto. Nosotros nos evacuamos el día sábado, vivimos bien en frente del Parque Amitre, bajo la Cota 13. Nos hemos evacuado, auto evacuados. Hay gente que ha quedado en los segundos pisos. Y ayer, por la subida brusca que tuvo gracias a la lluvia y a todo el agua que viene, han quedado las cosas arriba. Hay gente que está sacando el bote, lo que es ropero, cama, colchones. Acá... Digo, ¿tienen miedo de irse de sus hogares? Porque veo que está el COE. Te roban todo lo que vos dejás arriba del techo, te lo roban. Es el estemor. Por eso es lo que vamos acá afuera, cuidar las cosas, entrar con el bote. Ya que están haciendo tanta recolección de cosas, nosotros necesitamos, aunque sea agua. Pero tenemos agua potable acá. Y un baño químico. Un baño químico, sí o sí. Perfecto. Bueno, ojalá que... ¿Qué quiere que le diga? Que cuanto antes se mejore este temporal. Ah, mirá, hay gente de cosas todavía. Roperos, cosas, todos están sacando porque estaban todos en el segundo piso. Bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Vos escuchaste? Sí, escuchamos, Horacio. Realmente... Bueno, ahí están los reclamos de los vecinos, obviamente, que están pidiendo agua potable. Bueno, obviamente... Baño químico, fundamentalmente eso. Baño químico y agua potable porque en este desconcierto, obviamente, la gente tiene temor de perder todo si se retira el hogar. También hay que ser sincero en esto. No se ha presentado este tipo de dificultades. No ha habido entraderas, no ha habido robo a las viviendas en particular, pero obviamente, ante el temor de esta necesidad, los vecinos prefieren quedarse con los pies sobre el agua, resguardando lo poco que pueden llegar a quedar de sus objetos dentro de las viviendas, hasta esperar que el agua descienda. De igual manera, el operativo es magnánimo, es tremendo, pero bueno, no basta. Son, reitero, 8.000 personas que ya están en centros, por supuesto, de atención, pero así todas las situaciones catastróficas se espera que lamentablemente esto empeore, ¿no? Horacio, no vamos a estar atentos. Lo que pasa es que prácticamente no vamos a tener otro momento de comunicación porque ya tenemos muy poco tiempo, pero vamos a estar atentos a todo lo que pasa en sí. Quería decir dos cosas. Ahora en 20 minutos en el regimiento de la localidad de aquí, de Concordia, ya están llegando las comitivas del orden nacional, el gobernador y también todas las autoridades provinciales. Ahí se va a recibir a la vicepresidenta, al ministro Frigerio y a la ministra Starley. Y luego, seguramente, todas las imágenes y, por supuesto, entrevistas y notas de todo lo que esté pasando, lo van a poder apreciar si así lo dispone la gente del noticiero. De igual manera, vamos a estar acá, hasta las 13.30, si así lo requiere el carácter informativo del Canal 11, estaremos alistados en salir en vivo e indirecto. Lo que suceda, obviamente, con las palabras de la vicepresidenta, ahora en instantes a partir del mediodía. Así que, bueno, de igual manera, quiero aprovechar para decirles feliz Navidad a todos. Nos parecía que estar festejando por ahí una noche buena, cuando también hay parte de los entorreanos que están sufriendo, era parte de lo que no podíamos hacer, si somos periodistas. Así que, bueno, aquí estamos y, bueno, tratará de pasar a esta gente lo mejor posible. Es una tremenda crisis y, bueno, un horror lo que se está viviendo acá, esta es la verdad. Muchísimas gracias, Horacio, y muy buen trabajo que se está haciendo desde ahí, desde la localidad de Concordia. Gracias por esta comunicación. Buenas noches para todos ustedes y buenas noches para todos. Igualmente, bueno...